Tú haces la mejor comida, la mejor sonrisa, mi corazón te dice así Mami, 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 sos la mejor Mami, 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 no hay otra como vos ¿Pablito? ¿Qué le dirías a tu mami? Que, que, que la quiero mucho y que es la mejor mami del mundo Y vos, Luqui, que me regusta cuando me abraza y cuando me hace la leche ¿Y ustedes, chicos, qué le dirían? Cuando voy al bode del colegio, ya tenés la leche para tomar Mami, me dijiste siempre que antes de esa leche Tengo que orar Mami, 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 mami